Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de las precipitaciones, las ondas tropicales y las posibles formaciones ciclónicas para la República de México, el Istmo de Centroamérica y el Caribe. Habría una onda tropical para este momento en el occidente de Guatemala generando algunas precipitaciones, o habría ya estado generando algunas precipitaciones. El monzón mexicano continúa generando las precipitaciones en el norte de México, en la costa oeste. Las precipitaciones para este día se espera que sean en el estado de Sonora, aunque en muchas otras regiones, como podemos ver acá, según esta gráfica que tenemos, nos muestra dónde se han estado generando las últimas horas. Las precipitaciones iban a continuar para las próximas horas. Para el día de mañana será prácticamente calcado una vez más las precipitaciones esporádicas en algunas regiones y fuertes en otras, sobre todo al sur de México, debido a esa onda tropical que para este momento estaría ingresando al estado de Chiapas seguramente para el día de mañana. Dicho estado y Oaxaca se verán seguramente afectados o con precipitaciones generados por esta onda. Otras tres ondas tropicales vendrían en camino desde las costas de África. Como podemos ver acá, habrían tres en camino que se estarían dirigiendo hacia el Caribe y también para algunas regiones de Sudamérica, pero que eventualmente estarán afectando al Istmo Centroamericano. Acá en esta gráfica podemos ver dónde estaría esa onda tropical que estaría generando esas precipitaciones en el occidente de Guatemala. Y también en el estado de Chiapas, canales de baja presión también en la República Mexicana, debido al monzón un poco más copiosa, las precipitaciones en las regiones altas de la Sierra Madre Occidental, Sonora, posiblemente el estado que vea precipitaciones fuertes para este día. Acá podemos ver cómo habrían otras tres ondas tropicales. Esta posiblemente se convierta en una tormenta tropical. Posiblemente ya veremos lo que sucede, pero que, como podemos ver, hay mucha precipitación bastante garantizada, tanto para el Caribe, algunas regiones de Sudamérica, Centroamérica y México para los próximos días. Aparte, en México también estarían contando con esos canales de baja presión y el monzón que genera también precipitaciones bastante importantes para algunas regiones del norte, del noroeste de la República Mexicana. Acá podemos ver cómo nos muerca al Servicio Nacional de Huracanes que para los próximos cinco días algo se pudiese formar en esta región del Pacífico. habría sólo un 20% para este momento, para los próximos cinco días. Si analizamos el otro gráfico, nos muestra que algo posiblemente se pudiese formar un nuevo ciclón, el que llevaría por nombre Frank. Según el Servicio Nacional de Meteorología de México, Conagua, nos muestra que el siguiente ciclón a formarse en esta región llevaría como nombre Frank. Sin embargo, nos muestran dos posibles ciclones. No sabemos realmente lo que iría a suceder. De estos dos nuevos posibles formaciones ciclónicas llevaría al nombre como Frank. Sin embargo, lo que es bastante rescatable es que ambas formaciones ciclónicas que nos muestran se estarán desplazando una vez más hacia el oeste, noroeste y no estarían incursionando a ninguna región del territorio de la República Mexicana. Se estarían ocasionando una vez más precipitaciones para México. Sin embargo, no estarían dirigiéndose e impactando en ningún territorio habitado de la República Mexicana. Esto es bastante alentador. Pues no estaría llevando problemas o complicaciones o generando complicaciones para ninguna región de la República Mexicana. Eso es bastante importante. Esta es la panorámica que tendríamos para este momento. Acá tendríamos a la tormenta tropical Estel, pero verán que si nos desplazamos para el día 25 podemos ver como algo comenzaría a formarse en esta región del suroeste de México. Sin embargo, nos muestra el modelo GFS que posiblemente sea una tormenta tropical bastante débil, pero sería esta la que realmente pudiese convertirse en un huracán o en una tormenta tropical. Vean que nos vamos a desplazar hasta el día 28. Ahí podemos ver como para ese día alguna posible formación ciclónica estaría en dirección hacia el Golfo de Tehuatepec, pero que comenzaría a desplazarse igual que el antecesor hacia el oeste-noroeste, generando precipitaciones para los estados del suroeste de México, pero que según el modelo GFS, acá en estas regiones, ya regiones cercanas entre comillas a la península de Baja California, donde pudiese convertirse en un huracán posiblemente bastante fuerte. Sin embargo, este es un pronóstico a muy largo plazo y habría que tomarlo con mucha precaución. Posiblemente se dé o no, ya veremos, pero si se llegase a concretar este ciclón o este posible huracán llevaría el nombre como Frank. Ya veremos si es posible de que el ciclón de este nuevo huracán o esta nueva perturbación se forme en el Pacífico para los próximos días. Ha estado muy activo realmente el Pacífico en cuanto a las formaciones ciclónicas. Afortunadamente, todas estas perturbaciones se han dirigido hacia el oeste-noroeste y no han impactado a la República Mexicana o al mismo Istmo Centroamericano. Se han generado bastantes precipitaciones fuertes para algunas regiones del suroeste de México y para los estados occidentales, pero que de alguna manera pudiese llegar a ser hasta beneficioso a todas las precipitaciones que han estado llevando estas perturbaciones, tanto al suroeste de México como para los estados occidentales. El monzón mexicano continúa generando precipitaciones al noroeste de México. También importantes las precipitaciones que se generen en esta región del noroeste, pues es esta época que realmente este territorio de México, donde se aprovechan todas estas precipitaciones para poder llenar las presas y recolectar toda esa lluvia, toda esa precipitación tan necesaria para las épocas secas, que no llueve prácticamente en lo absoluto durante mucho tiempo, sobre todo para estados como Sonora, Sinaloa y para toda la península de Baja California. Entonces, en concreto, estas formaciones ciclónicas o estas últimas formaciones ciclónicas han sido bastante beneficiosas, pues mucha humedad se habría formado en estas regiones y desplazado hasta estas regiones como para el estado de Nayarit, posiblemente también para estados como Sinaloa se habrían visto beneficiados con algunas lluvias que hubiesen generado esta humedad que han generado últimamente estas perturbaciones o estos ciclones en el Pacífico. Ya veremos si sucede lo mismo con las próximas perturbaciones o los próximos ciclones tropicales para la República Mexicana. También precipitaciones en el Caribe, como podemos ver acá, sobre todo para la isla de Cuba, en algunas regiones del Istmo Centroamericano también he estado contando con precipitaciones. Al suroeste de los Estados Unidos, posiblemente fuertes las últimas horas, también en la península de la Florida, como podemos ver acá, y para algunos otros estados del sureste de los Estados Unidos. Vamos a seguir actualizando para los próximos días lo que siga sucediendo con las precipitaciones y con las posibles formaciones ciclónicas para la República de México, el Istmo Centroamericano y el Caribe. Que estén bien. Hasta pronto.